Es Miguel Jiménez. Miguel, explícame la situación. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo iba camino a Jacago el domingo. Era como las nueve de la mañana, más o menos. Y hay un carro mamé parado ahí. Yo pienso que está parqueado ahí. Yo no me mi motor. Y de pronto abre la puerta así. Me trae el motor. Entonces, le saco una pistola y me quita el motor. La vida del motor. Me dio un cachazo. Entonces, se fueron al motor y el carro arrancó uno. ¿Dónde fue ese? Se fue el domingo a las nueve y pico de la mañana. ¿Qué más te llevaron? Más nada. O sea, andaban como rápido. Pero era un... Por ahí como pasaba mucha gente. ¿Y hay patrullada por eso solo? No, esa gente de Jacago no lo hicieron nada. Entonces, quitaron mis medios de prender el motor. Subo yo al barco este de Jacago. Y se quedaron ellos igualitos. Porque no hay personas. ¿Cómo estuvo esta delincuencia? A Dios. Si aquí no se da con los policías, ¿estamos feo? Estamos feo. Están a uno y ellos se quedan igualitos. ¿El nombre es tuyo, me dijiste? Luis Miguel Jiménez. ¿En cuánto está valorado tu foto? Como en 20 mil pesos más o menos. ¿Y a qué tú te dedicas? Yo soy banito. Trabajando acá yo. ¿Primera vez que te quites foto? Sí. ¿Primera vez? ¿Aproximadamente a qué hora? Trabajando. Trabajando a las 10 o más o más. Trabajando a las 10 de la mañana. ¿Dónde fue? Me dijiste. Acá. ¿O caminas acá? Acá. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Trabajando. 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 Trabajando.